Y este es el estilo y el sabor Y nos vamos con el infamoso Rob Ortega Y todos los infamosos del barrio Escúchala, publicidades Crescencio Allá en Brooklyn y toda la organización Los infamosos del barrio Oye nada más que currón Y nuevamente El infamoso Kikis Y todos los infamosos del barrio Hasta Chalpa Guerrero Inverme 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 Báilalo Eric Tepi En Brooklyn El infamoso Gasparín Y los infamosos del barrio Un gasparín Un gasparín Hasta allá en el cielo El infamoso Smo El de los infamosos del barrio Grupo Quintana Quintana ¡Suscríbete!